En, en, tune En, in, tune En, tune En, tune En, tune En, tune ¿Me la puedo llevar? ¿No? Papá, por favor, están mis útiles, papá Hola, baby, ¿cómo están? Oigan, qué felicidad, qué emoción, qué bendición poder estar un día más aquí con ustedes en este video, la verdad es que estoy muy, muy feliz porque el día de hoy, como ya vieron en el título me van a acompañar a comprar mis útiles escolares, pero en este video no me voy a dirigir solo a comprar cosas de secundaria o de prepa sino que voy a intentar darles como consejos de cosas que yo utilizaría en la universidad, en prepa, en secundaria para que sea un poquito de todo, cosas que a mi me han funcionado, que me funcionan en la escuela entonces el día de hoy va a ser como eso, comprar los útiles y darles algunos tips de cosas que yo normalmente uso y que me ayudan muchísimo en la escuela y antes de comenzar con este video amigos no olviden suscribirse y activar la campanita si aún no están suscritos a este canal tampoco olviden darle muchos likes a este video y por supuesto no olviden irme a seguir a Instagram porque voy a estar mandando notita de voz a todas las personas que ahora mismo vayan, me sigan y me digan Escarcuchi, vengo de tu último video por un mensaje privado y vamos a estar platicando por ahí así que ahí los veo amigos, ya está llegando mucha gente así que dejamos el bla 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 y vamos a empezar con este video Amigos pues primero, lo primero, estamos en el área de libretas la verdad es que obviamente en la universidad ya no es tan necesario muchas veces tomamos los apuntes en la compu, en el iPad, a veces hasta nuestro celular a veces nada más tomamos foto, corten eso No, no es cierto, pero la verdad es que hoy estamos en prepa o estamos en secundaria necesitamos una libreta, la verdad es lo que yo hacía y me encantaba y era súper práctico porque no llevaba tantas cosas en mi mochila, la menos pesada era que compraba Lo que yo hacía era que compraba una libreta enorme como estas y obviamente aquí llevaba todas mis materias y pues ya nada más llevaba una libreta y es súper práctico porque no tienes que estar cargando tanto entonces igual y si es su caso que tienen varias materias y no en todas anotan como que tanto una de estas es ideal y por ejemplo lo que yo igual hacía en la universidad es que solo llevaba como dos libretas chiquitas y aparte llevaba mi celular, mi iPad, cosas así pues para que apuntara y tomara fotos, ahí es como que más práctico llevaba libretas así de que literal solo para tomar apuntes chiquitos o cosas para que no se me olviden también llevaba post-its que ahorita les voy a contar un poquito más sobre eso pero bueno entonces el tip es que si van a estar en prepa o en secundaria y llevan muchas materias pues lleven una o dos de estas para que tampoco les puse tanto la mochila y tampoco para que estén buscando dónde está mi libreta de español, de inglés, no lo que sea aquí ya tienen todo en una y pues vamos a seguir viendo amigos igual les quiero decir que hay libretas de diferentes precios como pueden ver igual esta está un poquito más cara pero por ejemplo tenemos una que es más barata y que pues prácticamente es lo mismo entonces no se dejen llevar que si por la estampita, el colorcito, es lo mismo entonces la que ustedes crean que les conviene más pueden elegir oigan amigos y las libretas que acabamos de ver de este lado son un poquito más caritas pero también tenemos como otros modelos económicos que están en menos de 100 pesos y también son miren súper grandes, súper útiles, las podemos utilizar para lo mismo y son un poquito más económicas igual depende de lo que ustedes quieran, lo que ustedes estén buscando tampoco se vean que por la estampita, la figurita realmente pues son lo mismo, sirven para lo mismo entonces la que a ustedes más les convenga, la que a ustedes más les guste para que vean que hay diferentes opciones y hay mucha variedad y esto ya no entra amigos ahorita que estamos recorriendo un tip que les quiero dar es que no elijan cosas a la primera que vean revisen toda la tienda, vean que les gusta, que se les acomoda, precios, chequen todo y de ahí van eligiendo por ejemplo ahorita acabamos de encontrar igual libretas grandes que están a menos de 200 pesos cuando las de ahí estaban a 400, 500 pesos entonces vayan a la tienda, vean todo, busquen y conforme a eso van eligiendo yo creo que esta es la opción que me voy a llevar a mí oye amigos miren esto, acabamos de encontrar cuadernos de 38 pesos les digo que tienen que ver opciones, tienen que ir revisando todo en la tienda estas se me hacen muy bien, económicas y pues todas sirven para lo mismo igual si tienen en su casa pueden ir reciclando entonces 38 pesos, muy buena opción oye amigos pues ya que elegimos nuestras libretas con lo que vamos pues a anotar todas nuestras cosas es súper importante que nos falta la pluma hay que elegir muy sabiamente todo depende igual a lo que vas dirigido a lo que estás estudiando obviamente si vas en universidad y estás estudiando como una carrera de arquitectura o algo así, sé que es muy complicado y sé que son cosas muy difíciles también en diseño son como cosas un poquito más preparadas pero si vas a lo básico solo anotar que apuntes que lo que dictó la maestra, que esto, que lo otro podemos llevar unas plumas muy básicas de que literal las más baratas y solo pues para pintar pero yo la verdad es que pierdo todo por eso es que siempre compro cosas baratas pero si tú neta cuidas tus cosas puedes comprar unas caritas y que te aguanten todo el ciclo escolar y ahora la sección de quiero pero no necesito les presento las plumas súper padres de colores amigos o sea vean esto, yo quiero estas claro las más caras, las que no necesito, las que no voy a usar ni siquiera tengo que pintar de colores pero me lo pusieron en la lista de útiles papá cómpramelo por favor la verdad es que sí, o sea en verdad las quiero están hermosas y yo no vean los colores que traen para pintar imagínense sus apuntes de rosa, de verde, de azul yo no las necesito, si son para mí las llevo o no las llevo, están muy caras wey oigan amigos y ahorita estamos viendo opciones si hay cosas más económicas de cosas que nos pueden gustar por ejemplo estas de colores cuestan 52 pesos tenemos unas que también traen varios de colores 38, obviamente no están tan pros como las que queremos pero nos van a funcionar para lo mismo entonces podemos ir encontrando las opciones más económicas que más nos convengan por ejemplo estas están muy muy bien tenemos unas 52 y una de 38 pesos la verdad es que esta se me hace una increíble opción y por recomendación de Lalito acabamos de encontrar unas de 29 pesos y me dijo que pintan increíbles él las tiene, sí o no Lalo? sí y me dijo que estas pintan increíbles y estas cuestan tan solo 29 pesos y pues ahí están amigos las diferentes opciones que tenemos amigos vean lo que acabamos de encontrar plumas de gel son las que yo usaba en la primaria las quiero, vean están súper bonitas son como de colores así diferentes todas yo las quiero, están padrísimas es como un capricho amigos pero en verdad lo quiero pero sé que no lo necesito así que lo vamos a poner en su lugar oigan amigos y si son personas que de verdad pierden todo no cuidan nada les tengo una increíble opción tres en uno y solo tienen que andar y cuidar esta plumita y no está tan caro cuesta 43 pesos creo que es una buena opción amigos y obviamente pues somos humanos nos vamos a equivocar y también en la sección de cosas que quiero pero no necesito tenemos un corrector súper divis divis la verdad es que no necesitamos amigos seamos sinceros podemos darle la tachita ahí pero pues a ver más limpio más bonito nuestro cuaderno si llevamos un corrector y la verdad es que hay opciones muy económicas por ejemplo esta no es una opción tan económica cuesta 44 tenemos de 52 pesos pero tenemos una opción que nos trae dos piezas por 19 pesos que ganga que ofertón me lo llevo denme 20 amigos también tenemos la opción de estos de cinta pero yo la verdad es que soy una persona muy ansiosa entonces estaba ahí despegando el corrector entonces esta opción simplemente no es para mí pero pues para todo hay gustos entonces si ustedes quieren estos cuestan 37 pesos por ejemplo los que yo usaba en la primaria eran estos de 14 pesos que pintan súper feo así la pintura y el tachón que parece que estabas pintando tu casa y agarraste un pedazo y le pusiste tu cuaderno pero yo creo que la mejor opción es esto oigan amigos creo que algo muy necesario es comprar un reloj como este para que no se nos haga tarde porque yo siempre llego tarde a mis clases de hecho casi repruebo por falta si no es porque no fuera sino porque llegaba tarde ya no me contaban mi asistencia entonces un relojito para que tengamos bien clara la hora no se nos vaya a ser tarde yo si me lo voy a llevar oigan amigos y ahora nos encontramos en la parte de plumones y marcatextos miren estas bellezas amigos yo creo que estos son los más caros de hecho cuestan 300 pesos hay un poquito arriba de 300 hay varios precios pero si ustedes no quieren tal cual plumones también encontramos marcadores pues para subrayar lo más importante de verdad o sea todo entonces miren encontramos las opciones más baratas que es esta de 39 que trae varios y esta de 15 pesos que pues solamente es uno pero es marca Sharpie es una muy buena marca entonces pues dependiendo de lo que ustedes vayan buscando pueden ir eligiendo pues bueno amigos ahora nos encontramos en la parte de lápices a veces hay apuntes que no estamos tan seguros o cosas que necesitamos tal vez borrar y acá vamos de encontrar una excelente opción que es esta se me hizo muy buena porque trae un chorro de lápices vean ni siquiera sé cuántos lápices 3.36 lápices más 6 bolígrafos y solo cuesta 100 pesos o sea si te pierdes tu lápiz puedes ir sacando otro y otro obviamente hay que cuidar las cosas pero hacemos una increíble opción si siempre pierdes todo hay diferentes como les digo en todo hay unos de 22 pesos miren esto solo trae 4 y 22 pesos hay muchos esos están padres pero 40 pesos o sea hay varias opciones amigos que ustedes pueden ir checando y también yo creo que me llevaré esta porque es la que más pues me ha gustado a mí hasta ahorita se me hace una buena opción y también pues obviamente los borradores aquí tenemos de 9 pesos y nos trae 2 piezas yo creo que no vamos a encontrar nada más barato que esto así que voy a agarrar este de 9 y 2 piezas que a veces ni siquiera tengo que borrar tanto entonces voy a llevarme este amigos se cancela esta opción la verdad es que yo siempre quise toda mi vida llevar de estos borradores están muy bonitos están muy cute está en la sección de cosas que quiero pero no necesito no me importa lo voy a llevar así que se cancelan estos y me llevo estos y amigos obviamente si estamos llevando lápices tenemos que llevar sacapuntas hay muchas opciones hay opciones económicas 19 pesos hay de 18 hay de 15 pero sinceramente a mí me encantó este que es del mundito también entra en la sección de cosas que quiero pero no necesito cuesta 43 pesos pero si no está bien cool me lo voy a llevar así que vamos amigos que creen la verdad es que el día de hoy no pensaba llevar mochila porque yo ya tengo una pero acabamos de ver una opción súper económica vean chequense estas mochilitas adivinen cuánto cuestan cuestan menos de 100 pesos están en 99 pesos entonces se me hace una opción increíble si no llevas tantas cosas la verdad es que es una muy muy buena opción porque no está tan grande y se la siento un poco ligerita entonces si no llevan tantas cosas creo que es una buena opción menos de 100 pesos vamos a llevarla amigos estamos viendo la parte de mochilas y hasta ahorita la más cara cuesta 800 pesos por ejemplo aquí tenemos unos de 700 estos cuestan 600 Lalo acaba de encontrar una mochila que cuesta ¿cuánto? 1700 en otra sección y bueno aquí hay como pueden ver ceritas reglas cuters sinceramente yo no necesito nada de esto entonces no voy a llevar nada de esto la verdad de hecho yo ya ni estudio ya me gradué me gradué con 9.8 de la universidad vayan amigos también en la sección de cosas que quiero pero no necesito está esta bata siempre quise tener una porque pues nunca me la compraron mis papás ahí está cuesta 200 pesos por si quieren ven esto pues ahí está la bata si son personas pequeñas como yo pues les va a quedar bien grande pero ahí está el capricho de ser toda una doctora creo que sí conmigo hasta el rato que aquí ando adiós maestra ya me manché con un poco me voy a enjuagar dice Lalo que no me queda tan grande pero yo siento que sí pero bueno fue mi sueño frustrado ya me he puesto una bata he usado una bata ya me siento mejor ya me la voy a quitar y no la voy a llevar porque pues ya cumplí mi sueño verdad ahora es el momento de quitarmelo no me la voy a llevar perdón no disculpan amigos estamos en la parte de colores y creo que es una de las secciones favoritas de muchos de nosotros a mí la verdad es que me encanta y me podría pasar horas aquí eligiendo pero pues como ya saben y como ya les dije anteriormente hay varias opciones entonces por ejemplo estos cuestan 166 y traen un chorro la mitad es que para lo que traen no se me hace tan caro tenemos estos de 329 estos cuestan por ejemplo 75 pesos estos marca color que igual son muy muy buenos son como plumoncitos de 89 pesos amigos chequense esta opción de 389 pesos creo que son los más caros que acabamos de encontrar verdad esta marca hasta donde sé igual y no me quedan porque no sé mucho pero según yo es muy buena y lo sé porque tengo amigos que estudian diseño y que pues veo que usan estos colores y no lo vamos a llevar porque pues la neta a mí no se me da eso de estar coloreando pero pues ahorita voy a elegir a ver cuáles llevamos nosotros olviden todo lo que les dijimos los colores más caros cuestan 1879 pesos ven les dije que esta marca es muy buena acabamos de checar la parte de los escuches y encontramos varias opciones esta es la opción más económica que encontramos tan solo 19 pesos de 69 pesos de 52 de 49 y hasta de 85 pesos amigos ya hablan de la sección de cosas que quiero pero no necesito papá me dejaron una lape en mis útiles que tengo que comprar esta macbook pro me la puedo llevar ¿no? papá por favor están mis útiles papá amigos algo que me sirvió un chorro en universidad en prepa y en secundaria fueron los post-it porque con esto yo lo pegaba en mi libreta tengo que recordar esto tengo un apunte o cualquier cosita rápida que necesitar escribir lo pegas en donde sea y te lo recuerda a mí me funcionó mucho y creo que es un gran tip por ejemplo estas son un poquito más grandecitas estas cuestan 39 pesos tenemos de 59 pesos dependiendo de lo que busquen en los de 42 pesos talo de los nombres algún día va a haber de Scarpucci aquí con mi fotito aquí va a estar mi fotito aquí va a estar la de Lalo Lalo y yo Amigos y como pueden ver yo estoy en mi casa la verdad es que me la pasé muy bien decidiendo mis útiles escolares espero que todos mis tips y consejos les hayan servido les hayan funcionado y antes de despedirme no olviden ir ahora mismo a Instagram y seguirme y mandarme un mensaje que diga Scarpucci vengo de tu último video porque les voy a estar mandando notita de voz a todas las personas que ahora mismo vayan y me sigan y me escriban por ahí para que platiquemos y pues bueno amigos sin más que decir espero que este video les haya encantado ya saben que si fue así no olviden darle muchos likes tampoco olviden suscribirse y activar la campanita y ya voy a dejar de tanto bla 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 los amo con todo mi corazón que Dios y Toma los bendiga y yo los veo hasta el próximo video bye